Un tráiler que transportaba material de construcción prendió en llamas. El hecho se registró en el kilómetro 172 de la ruta interamericana al occidente. Bomberos voluntarios de la 121 compañía y 42ª compañía de Totonicapán trabajaron juntos para controlar las llamas que se originaron dentro del furgón. En el kilómetro 172 fueron alertados bomberos de la 121 compañía en cual se destacan elementos a bordo de la unidad 1461. Al llegar al lugar se puede observar un cabezal ya que por causas que se desconocen un cabezal con rastra cargada de cemento se está consumiendo totalmente en llamas. En apoyo pues viene ya lo que es la 42 compañía con cisternas para poder sofocar las llamas de este tráiler. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. ¡Gracias!